La Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte y Publicarte anunciaron este martes la celebración de la vigésima cuarta versión de la Expoferia 2018, dirigida a las MIPIMES y consumidores. Estamos aquí hoy porque la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte está realizando formalmente el anuncio de lo que es la vigésima cuarta Feria del Comercio Mayorista 2018. Esta Feria, como de costumbre, se realizará en las instalaciones del Club Mayorista, ubicada en la autopista Antonio Guzmán Fernández, en la salida Santo Domingo. Los días de Feria son cinco, como de costumbre, iniciará el próximo miércoles 29 de agosto y culminará el domingo 2 de septiembre. Es un evento que podemos decir que es completamente gratis, dentro de lo que podemos abarcar, que se convierte en la feria más importante de este tipo. Tenemos, como siempre, muchas innovaciones, muchas expectativas para esta feria. Tenemos lo que es el corredor de emprendedurismo, el cual, con la ayuda de la Cámara de Comercio y Producción, se implementó el año pasado y ha sido todo un hecho. Tenemos también, aprovechando lo que es el emprendedurismo, una conferencia muy especial que estará organizada por lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, que estará dirigida por el licenciado Miguel Medina, nuevo director de la UAS, en el Cinto San Francisco, se llama Aprender a Emprender. Será desde el próximo miércoles 29 de agosto hasta el 2 de septiembre, cuando se desarrolle la Expoferia, con el lema central, Relevo Generacional. Tenemos, como para reforzar, lo que es el corredor cultural, con obras teatrales, con innovaciones en lo que es traer lo que son los palestros pródigos de ambas universidades y diferentes actividades culturales para el disfrute de la familia Franco-Maporizano. Queremos ya finalizar invitándoles a ustedes y a toda la población en general a lo que es el lanzamiento pre-show de nuestra Expoferia Mayorista en lo que daremos ya detalles específicos de este magno-evento. Dicho lanzamiento lo efectuaremos el próximo miércoles 22 de agosto. Para NTN, Surgesiero Regional, Joanny Paulino.